hola buenos días espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy voy a platicar con ustedes un poco acerca de las fragancias que me recuerdan una de la otra o sea que cuando traigo esa fragancia puesta recuerdo a otra fragancia que las encuentro muy parecidas o similares en el aroma no quiero decirles que son idénticas porque no este esto solamente a mí me pasa que cuando huele una fragancia siempre digo esta ya la tengo esta recuerdo parece se parece un poquito a esta otra así que de eso vamos a platicar el día de hoy esto es a base personal si este estuve comparando notas y si hay algunas que comparten una nota entre las de base las de corazón y las de salida así que quizás por eso venga esa similitud hay otras que no tienen nada que ver pero el aroma igual cuando traigo puesta esa fragancia me recuerda a cierta fragancia de las mismas que yo tengo en mi colección así que de eso se va a tratar el vídeo del día de hoy y bueno vamos a comenzar tengo varios grupitos y bueno voy a empezar con esta que es oscar de la renta esta yo la estuve usando aproximadamente una semana de una dos semanas y bueno la usé y después hace poquito hace dos semanas empecé a estrenar esta que es victoria secret is y bueno cuando yo traigo puesta esta fragancia como yo use primero está pues está cuando la estrené me recordó a oscar de la renta y si tienen unas notas que comparten entre base corazón y salida si si les dije bien y la siguiente que voy a compartir es esta que es dos en esta si yo no le había notado la similitud hasta que una suscriptora me dijo hoy es todo se parece mucho a prima y yo dije de veras bueno lo voy a confirmar porque tengo las dos y efectivamente este yo comprobé que si se parece en el amigo todo se me hace muy parecido a prima o prima se me hace muy parecido a todos así que confirme y si estas dos fragancias tanto a veces traigo prima puesta me recuerda autos y viceversa traigo autos y siento que traigo a prima su estas me recuerdan una de la otra hace poquito estuve estrenando esta que es a jennifer lópez live y bueno cuando la traje puesta y me pasó lo mismo dije este aromita ya lo tengo por ahí en otra fragancia y pues me recordó a faraway infinity esta fragancia que les voy a mostrar es un rol o roller y bueno esta cuando yo la olí de veras este es una fragancia muy similar en el aroma a una pues que ustedes aman tanto una fragancia que es para ustedes lo mejor del mundo de la fragancia y bueno les estoy hablando de la 10 ver y viceversa si yo traigo puesta la 10 veo pues me recuerda esta pero estas dos son parecidas pero igualitas en esa si puedo decir que se parecen al 100% esta otra que les voy a mostrar es la faraway gold y bueno con esta que me pasó esta fue la primera que yo adquirí de catálogo pero yo ya había usado muchos años atrás a la faraway clásica así que cuando le está después de muchos muchos años pues me recordó rápidamente a la faraway clásica y bueno aquí está la faraway clásica por si usted no por si ustedes no tienen la gold pues se hagan de cuenta que para mí comparten un 80 punto y algo de parecidas casi el 90 yo le daría porque si muy similares en el aroma estas dos así que cuando yo traigo puesta esta pareciera que traigo la faraway clásica y viceversa esta fragancia de flores de jafra cuando la compré y la estuve pues como pueden ver ustedes aquí la calé bastante y la sigo este probando pero cuando yo la aplique la olí y a veces todavía en su secado esta fragancia me recordaba a una de de abon que es una de mis favoritas de esa colección me recordó a red amethyst el aroma el dulzor que tiene yo las vuelo y para mí me recuerda a red amethyst solamente es un aire de aroma o de similitud me hace falta dos grupitos más y terminamos bueno esta red pearls fue de las primeras también que adquirí de catálogo así que esta yo ya la había probado pues bastante cuando compré decidí comprar absoluto así que cuando estrené absoluto lo primero que recordé fue a red pearls dije estas tienen el mismo secado igualita más dulce está lo único que tiene es más azúcar pero en general cuando yo la probé y la aplique dije esta es red pearls es una segunda un poquito más fuerte está menos floral pero igual la sigo oliendo aquí y tienen ese mismo aroma de esa florecita si red pearls es más floral pero tiene el mismo secado en mí ya por último este es una de las a de mis perfumes más recientes que acabo de adquirir o que acabo de comprar y estoy hablando de la blé apenas les hice la reseña de esta fragancia y yo estuve dándole vueltas y vueltas porque cada vez que yo la usaba pues decía esta fragancia esta fragancia la tengo por ahí una fragancia ya este se le parece un poco y ya estando en ese dilema pues que creen que si la encontré y es red diamonds las vuelo y tienen ese aromita pesadito sharp un poquito fuerte desde su olfato o sea desde su desde que lo estás aquí olfateando en el atomizador y dije este era el que yo decía que ya había una fragancia entre las mías que me me recordó esta fragancia y ahorita las vuelo y lo único que comparten estas dos son las maderas y si red diamonds es una fragancia maderosa y esta también es una fragancia maderosa maderosa fresca y bueno pues eso es todo lo que quería platicarles el día de hoy en este vídeo este no sé ustedes déjenme este pues en los comentarios si les ha pasado lo mismo con algunas de sus fragancias si usan una y les recuerda a otra que tienen por ahí aguardada oa una aroma que ya ustedes lo traen en su memoria eso pasa con los aromas uno los va guardando en la memoria así que es fácil fácil de recordarlos y bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó pues ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios en general y pues compartan mis vídeos y nos vemos para la próxima que tengan un excelente fin de semana hasta luego